Para mí es un gusto estar como presentador en esta charla del impacto de la inteligencia artificial en la finanza, que en su noveno curso para periodistas está dando el IES con una alianza con la MIEF, que es la Mesa de Inclusión y Educación Financiera que une a todas las entidades financieras del país. Bueno, hoy día nos acompaña el profesor Hugo Benedetti del S Business School de la Universidad de Los Andes, es director del área de economía y finanzas, y el área de investigación de él son las fintech y principalmente tecnología blockchain aplicada a las finanzas y a las criptoactivos. Ha tenido unas importantes publicaciones en revistas como el Journal of Corporate Finance, European Financial Review y también ha sido citado en The Economist, en Bloomberg, The Wall Street Journal y Nasdaq. Creo que es un tema que a todos está en boga, que a todos nos apasiona por entender, y aquí quería hacer algunos comentarios de una empresa que encontré que se le hizo a los CEOS por parte de IBM. Dice que el 71% de los CEOS en Chile está contratando cargos que no existían el año pasado relacionados con la inteligencia artificial regenerativa. Y otra cosa que me 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 llamó mucho mucho la atención es el hecho que de acuerdo con el sondeo en América Latina, el 74% de los directores ejecutivos cree que el éxito de la inteligencia artificial generativa dependerá más de las personas que de la tecnología. Y aquí estamos rompiendo mitos que se piensan de que la inteligencia artificial puede reemplazar a los hombres. Yo creo que es importante y yo creo que Hugo lo va a señalar que el factor humano es muy importante. Y lo otro que les quería comentar es algo que todos nosotros yo creo que hemos sufrido hoy día en nuestros móviles y es ver que en WhatsApp, que es una herramienta que todos usamos en forma diaria, hemos encontrado que Meta ha incorporado su inteligencia artificial al WhatsApp y con esto podemos estar en presencia ya de cada vez y en forma más masiva de tener acceso a la inteligencia artificial generativa. Bueno, para mí estamos aquí para oír a Hugo y cosas de convivencia. Les pediría a todos que por favor pusieran en silencio su micrófono para no interrumpir a Hugo. Y lo segundo, los que puedan prender las cámaras, que las prendamos para que Hugo pueda estar viendo a las personas que lo están escuchando. Bueno, Hugo, un gusto tenerte. Te doy la palabra. Muchas gracias. Buenos días a todos. Bienvenido. Ya, entonces, bienvenidos todos. Agradecer también a la mesa de trabajo que me invitó a participar de este curso. y les quería partir con una presentación que tiene una pequeña pregunta. No sé si alguno de ustedes ha trabajado con Menti en algún momento o conoce lo que es Menti. Menti es una herramienta que nos permite hacer encuestas. Entonces, les quería pedir que ingresen a Menti.com y pongan ese código que sale en pantalla. El 2101-8072 Entonces, para empezar a entrar en tema, quiero ver quiénes de ustedes han estado usando este tipo de herramientas. Mientras ustedes van contestando, les quiero mostrar un poquito de los resultados. Mientras ustedes van contestando, les quiero mostrar un poquito de los resultados. Tenemos 50 conectados y 23 han contestado, así que nos faltan un poquito. Gracias. Yo creo que ya tenemos una muestra más o menos buena, no sé si vayan a cambiar mucho los resultados de aquí en adelante. Entonces, ¿qué podemos ver de estos resultados? Primero, que casi la mayoría está usando chat GPT todos los días. Lo cual no me extraña, dado el rubro que tienen ustedes. Lo que sí, también tenemos que ver qué pasa con la otra mitad. Por otro lado, tenemos un 15% que dice que mi vida no es la misma sin inteligencia artificial generativa, no voy a poder volver atrás. Yo creo que me encuentro de ese segmento también. Pero también tenemos casi un 40% de gente que no la ha visto uso, no lo ha usado nunca, o lo ha probado y no le ha servido. Entonces, ojalá durante la presentación podamos ir entendiendo más de uno, por qué no lo han usado, y también entender por qué no le ha funcionado o por qué no está funcionando para lo que ellos están tratando de usarlo. Entonces, ahora les quiero hacer otra pregunta. Si pueden ingresar de nuevo, les debería salir la nueva pregunta. ¿Qué pasa con sus empleadores o para los que son freelance, para las empresas con las cuales han trabajado? ¿Están promoviendo el uso de la inteligencia artificial generativa? ¿La están prohibiendo? ¿Y qué tipo de prácticas están tomando para regularla? ¿Qué pasa con sus empleadores o para las empresas con 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 las empresas Gracias. Vamos a ver si logramos que nos contesten 30 personas de nuevo, si no, avanzamos. Bueno, acá entonces, para mí, por lo menos una sorpresa. En general, cuando hemos hecho estas preguntas en otras situaciones, hemos tenido que, en general, la empresa está mucho más atrasada en la definición de cómo incorporar o si incorporar o no, donde el año pasado esto era más de la mitad en el lado izquierdo, donde dice no está prohibido o no está prohibido, pero hay muchas personas que de todas formas lo están usando. Entonces, esto nos muestra que a nivel empresarial ha habido un cambio y cada vez está, por un lado, entendiendo un poco la tecnología, entendiendo la necesidad de regularla y, obviamente, usarla. Ahora, lo que vemos es que, claro, de todas formas, hay muchas empresas que no han definido cuáles deberían ser las regulaciones y tenemos solamente dos situaciones en donde ya hay una política oficial de cómo se debería estar utilizando la inteligencia extracción. Ya, y les tengo la última pregunta, con eso después ya partimos la sesión, que tiene que ver con... que es cuál es la opinión que ustedes tienen con respecto a la inteligencia artificial generativa. La ter움을... Que es la primera pregunta, con eso después ya partimos la sesión. Que es la intensión de la inteligencia artificial, casi tales que no han propuesto a la inteligencia artificial y como se HARA, Never era la otra cosa, radio de León, Aurélio. yo creo que con eso también tenemos un poco suficiente para empezar a revisar los resultados la gran mayoría piensa que esto es una tecnología que podría transformar nuestra sociedad más allá de lo que nos imaginamos radicalmente mejorando nuestra vida yo creo que estoy dentro de ese grupo donde dada la novedad de la tecnología todavía no hemos sido capaces de entender o de descubrir todas las aplicaciones que podría tener cada día se están encontrando nuevas aplicaciones y por otro lado cada día va mejorando la capacidad que tienen estas distintas tecnologías entonces por ejemplo los que probaron ChatGPT el año pasado y los defraudó los invito a que lo prueben de nuevo este año porque los cambios han sido tremendos si no le gusta ChatGPT pueden usar otra de las que tiene actividades gratuitas pero ahora vamos a hablar un poquito de cuáles son esas otras después tenemos el caso extremo donde la tecnología va a cambiar radicalmente nuestra sociedad pero para mal donde la podría llegar a destruir yo creo que ese si bien es necesario poco probable si tenemos que tener ojo con eso si nos da el tiempo vamos a tratar de hablar un poquito de la regulación y de cómo no solo en Chile sino que en el resto del mundo se está tratando de regular el uso de esta tecnología porque se vislumbra y ya hemos visto casos de mal uso de la tecnología y cómo esta tecnología siendo bien intencionada ha tenido resultados negativos y también tenemos como un cuarto de la gente que piensa que esto va a ser útil para temas específicos pero que no necesariamente va a ser un cambio radical en la forma en que nos relacionamos yo creo que hasta el momento no hemos tenido un cambio radical si hemos visto muchas mejoras en distintas áreas hay muchas cosas que vamos a ver donde ya se está aplicando y que nosotros no tenemos idea de que se está usando por lo tanto es difícil ver ese impacto directamente pero a medida que se vayan desarrollando más casos de uso yo creo que esto va a cambiar un poco y vamos a ver cómo por lo menos en mi opinión esto es mucho más potente que el desarrollo de internet ¿ya? entonces con esto como introducción dejo compartir la encuesta y vamos a la presentación o sea primero para setear expectativas a mí me gusta partir conversando sobre qué es lo que nosotros entendemos por inteligencia artificial y hay varias definiciones en la política nacional de inteligencia artificial no se usa esta definición pero esta es la definición que me gusta más a mí porque me sirve para un poco setear la expectativa sobre qué es lo que la gente espera de la inteligencia artificial entonces la inteligencia artificial siempre va a ser una simulación eso quiere decir que está tratando de replicar digitalmente algo que existe de forma natural en nosotros y en este caso es la inteligencia y como nosotros definimos inteligencia también depende como no hay una definición clara de qué es lo que inteligencia la forma que se ha tratado de escribir es a través de los procesos que nosotros asociamos a la inteligencia y ahí está cómo nosotros aprendemos cómo razonamos cómo resolvemos problemas cómo percibimos a través de los sentidos cómo interpretamos la información cómo creamos y interpretamos el lenguaje etcétera entonces la forma en que se ha abordado la inteligencia artificial es a través de ir replicando de a poco algunos de estos elementos y a medida que se ha ido desarrollando la tecnología tratar de incorporar cada vez más elementos dentro del mismo modelo nosotros teníamos software que estaban diseñados para aprender otro software que estaba diseñado para resolver problemas otro para interpretar información reconocimiento de imágenes por ejemplo reconocimiento de sonido entonces teníamos estos software separados que cada uno hacía cositas parecía a la inteligencia y ahora ya tenemos la tecnología para poder incorporar todo esto dentro de un mismo programa dentro de una misma simulación que le estamos llamando inteligencia artificial ahora esto no es nuevo tiene 70 años ya y partió como una una tesis un proyecto de investigación de verano los profes en general en Estados Unidos en el verano no tienen mucho que hacer entonces tienen que buscar financiamiento y ahora me voy a decir que hagamos una propuesta juntemos varios nos vamos a un centro de conferencia y conversamos sobre qué sería la inteligencia artificial y la lógica que se tenía en ese momento es recién estaba partiendo la computación y dice bueno tenemos esta tecnología que nos permita desarrollar programas que van a hacer lo que nosotros les decimos entonces si nosotros podemos detallar un programa con suficientemente detalle como para replicar procesos hidráulicos bueno no tenemos un programa hidráulico bueno entonces en vez de detallar un proceso hidráulico tratemos de detallar cómo funciona el cerebro cómo funciona la inteligencia humana cómo funcionan los procesos de inteligencia humana entonces en la medida que seamos capaces de describir el proceso vamos a poder programarlo y si lo podemos programar un computador va a poder ejecutarlo y la lógica tiene mucho sentido ahora ¿cuál era el problema? el problema es que es en ese momento y en la actualidad todavía no sabemos 100% cómo funciona el cerebro humano entonces dado que nosotros no sabemos cómo funciona tampoco lo podemos describir entonces en la medida que nosotros empezamos a entender y por eso la inteligencia artificial se desarrolló muy de la mano de las neurociencias es que a medida que aprendíamos cómo funciona el cerebro tratamos de replicar esos mismos procesos a través de de software entonces la primera gran limitación que nosotros teníamos era que no sabíamos cómo funcionaba y ahí hubo un salto radical que ya les voy a contar un poco más cómo se desarrolla el machine learning pero que en vez de nosotros describir los procesos nosotros empezamos a mostrar los resultados de los procesos a las máquinas al software y que el software de alguna forma infiriera cuál es el proceso que tiene que seguir para llegar a ese resultado entonces nosotros dejamos de describir las instrucciones de cómo tenía que ejecutar algo para llegar a un resultado sino que le empezamos a mostrar los resultados y que el computador aprendiera por su cuenta entonces aquí la similitud es cuando un bebé empieza a caminar uno no le empieza a decir mira sabes que mueve una pata para adelante sino que el bebé empieza a ver cómo nosotros movemos empieza a probar cómo debería moverse él hasta que encuentra su punto equilibrio y empieza a caminar entonces el primer salto fue ese de cómo las máquinas empezaron a aprender más rápido el segundo gran salto es que para poder hacerse eso nosotros necesitamos muchos datos y históricamente no habíamos tenido muchos datos entonces en la medida que empezó el proceso de digitalización y que tanto las empresas las personas empezaron a acumular datos digitales se pudo generar este acceso o dar el acceso a estos software para que pudieran aprender más rápido y tercero es que como se imaginan estos procesos son complicados un montón de datos necesitábamos tanto software como hardware especializado para procesar toda esta información entonces todo este desarrollo y por qué se está hablando tanto de inteligencia artificial es porque ahora se están dando las condiciones para que lo que se pensó hace 70 años se pueda convertir en realidad ahora cuál es nuestro desafío hoy y probablemente en los próximos 5 o 10 años es que estos procesos al haber estado tan centrados en la máquina y alejados un poco de nuestra capacidad de programarlo es que muchos de estos mecanismos nosotros no los comprendemos y se habla así como de la caja negra donde literalmente para muchos de estos modelos nosotros no sabemos cómo las máquinas cómo los programas están llegando a los resultados que llegan y es un problema grave ¿por qué? porque a la hora de explicar por qué un programa tomó cierta decisión o entregó cierto resultado si no lo podemos explicar estamos en problemas y nos puede levantar muchos problemas éticos y morales que vamos a tratar de conversar un poquito al final entonces el gran desafío próximo va a ser desarrollar algún mecanismo para que nosotros los humanos podamos entender estos pasos y programas ultra complejos que hasta ahora no podemos hacer ¿ya? ahora les pedimos que se fueran muteando lo que sí les pido es que si tienen alguna pregunta las vayan escribiendo en el chat para poder verlas veo que hasta ahora hay amigos solo saludos pero si hay preguntas o comentarios por favor vayan haciéndolos por el chat ya entonces lo primero que me gustaría hablar de de inteligencia artificial tiene que ver con machine learning con esta capacidad de aprendizaje que tienen las máquinas entonces esto va a ser solamente programas que están desarrollados para ayudar que las máquinas aprendan ¿ya? y dentro de estos modelos nosotros vamos a tener tres grandes tipos les voy a explicar el primero que son modelos supervisados que parten de un set de datos gigantesco donde un humano ya los ha revisado los ha clasificado y se los muestra al computador para que aprendan y después que sienten que aprendieron les muestran datos nuevos y que el computador tiene que definir algún resultado ¿ya? entonces los voy a los voy a someter a un proceso de machine learning donde les voy a mostrar ejemplos y los voy a dotar de programar a ustedes como se programaría un computador ¿ya? entonces yo no sé si aquí hay algún biólogo que en algún momento haya pasado por la clasificación de animales de azeros y no azeros entonces si alguien pasó como que no sople entonces lo que voy a hacer es mostrarles una serie de fotos y les voy a ir diciendo si este animal es un azeros o un non-azeros y en función de eso ustedes sin que yo les dé la 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 clasificación o el criterio de clasificación ustedes van a ir haciendo inferencias de cuál podría ser el criterio y probablemente después de una serie de iteraciones ustedes sin que yo les defina van a entender cuál es entonces primero les muestro la foto de lo que sería un elefante nosotros sabemos que es un elefante y yo les digo que esto es un animal que es un azeros ya entonces acuérdense un elefante miren las características y eso es un azeros ahora eso una oveja media salvaje es un non-azeros entonces tenemos elefante azeros oveja bien pelúa y con cacho non-azeros eso que un perro sin pelo es un azeros y esa jirafa tiene orejas raras altas manchitas cuello largo es un non-azeros ¿alguno ya tiene alguna idea de qué podría ser lo que diferencia los azeros de los non-azeros? entonces sigamos un tiranosaurio sería clasificado como un azeros y ese ya bien peludo es un non-azeros entonces ahora probablemente hay más gente que ya tiene su propia hipótesis de qué podría ser un azeros o non-azeros tenemos la piel que tiene pelo no pelo cachos que son un cacho o sea entonces esto que es distinto ¿ya? esto sería un azeros o un non-azeros los colores eso es un azeros y esto un non-azeros entonces de nuevo ahí empiezan a ajustar cuáles eran sus propias definiciones hay algunos que lo buscaron en internet así que usaron chat GPT lo preguntaron a whatsapp finalmente y aquí terminamos el ejemplo ¿eso qué sería? podríamos hacer una notación pero no muy difícil ya entonces eso es un azeros entonces después de todas estas iteraciones hay varios que en el chat pusieron que tiene cachos o no tiene cachos entonces efectivamente esa es la clasificación entonces azeros significa tin cachos y non-azeros es no tin cachos ¿ya? esa es la lógica de procesos de machine learning supervisados entonces yo tengo un set de información que ya fue previamente clasificada por un humano pero no le doy la regla de clasificación sino que simplemente le muestro ejemplo resultado ejemplo resultado ejemplo resultado hasta que el computador el programa define cuál es el criterio de clasificación ¿ya? esto es mucho más rápido rápido no sencillo más rápido que en tratar de enseñarle al computador que define una imagen que dentro de la imagen cómo deberían ser los cachos entonces en vez de tener que enseñarle todo eso simplemente se le muestran millones de ejemplos distintos que ya están catalogados por personas y que desarrolle sus propias conclusiones ahora la limitación de esto es que necesita mucha información ahora a veces es fácil conseguir esta información entonces probablemente en algún sitio web cuando están tratando de ingresar les dice demuéstrame que eres un humano y les pone un set de fotos y les dice en esta foto identifica las bicicletas bueno eso está entrenando sistemas de clasificación de imágenes entonces hay mecanismos para conseguir que humanos clasifiquen imágenes o clasifiquen información para entregar el aprendizaje a 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 ya otro otro forma de generar este mismo o sea de enseñar las máquinas a través de modelos no supervisados y la diferencia es que aquí no hay una clasificación por parte de un humano sino que se le entrega un montón de datos al computador y se le dice clasifícalos como tú quieras y una vez que las clasificaciones están definidas hay un humano que ve que ve las clasificaciones ve los resultados de la clasificación y decide qué tipo de clasificación le sirve y después vamos a entender de por qué esto podría ser bueno entonces de nuevo tenemos poquito de tiempo todavía así que les voy a hacer un modelo de clasificación ¿ya? entonces la tarea para el computador y la tarea para ustedes es separar las imágenes que yo les voy mostrando en dos grupos ¿ya? clasificándolas como como ustedes quieran ¿ya? ahora yo ya tengo un criterio de clasificación predeterminado para que vean cuál es el resultado entonces si yo le digo al computador necesito que me clasifique imagen en dos grupos le muestro una imagen lo primero que voy a hacer es clasificarla en el grupo 1 porque la tiene que asignar a cierto grupo entonces ahí tenemos la imagen del perrito pero de la boca grupo 1 le mostramos otra imagen y lo tiene que clasificar o en el mismo grupo o en otro grupo por default la va a clasificar en otro grupo y a medida que vaya recibiendo más información puede ir reacomodando los grupos ¿ya? entonces la imagen del gatito va a quedar en el grupo 2 entonces le muestro otra imagen el computador va a decir bueno ¿qué tan parecía esta imagen al grupo 1? ¿qué tan parecía esta imagen al grupo 2? y la voy a asignar al que sea más parecido entonces yo creo que esta imagen es más parecida al grupo 1 la asocio al grupo 1 y esta imagen lo mismo voy a empezar a mirar se parece más a la imagen del grupo 1 o del grupo 2 la verdad se parece más a la imagen del grupo 2 y además a medida que le vamos metiendo más imágenes los grupos tienen más información entonces yo voy a tener más puntos de comparación dentro de cada grupo ¿no? entonces esta imagen yo la voy a comparar con las dos imágenes que están en el grupo 1 y las dos imágenes que están en el grupo 2 y va a decir mira esta se parece más a la imagen del grupo 1 esta se parece más a la imagen del grupo 2 esta se parece más al grupo 1 esta se parece más al grupo 2 ¿se entiende la lógica? creo que sí ya grupo 1 grupo 2 y ya está por el chat debería ser grupo 1 o grupo 2 grupo 1 grupo 1 grupo 1 grupo 1 grupo 1 grupo 2 dicen grupo 1 1 dice de cambio el computador la clasificó clasificó un grupo 2 y esta grupo 1 entonces si nosotros resumimos todo esto y ahora lo vamos a ver por qué el grupo 1 que nosotros pensábamos que era animalito que eran los perros no era el perro era foto en el patio y grupo 2 era foto dentro de la casa entonces ¿tiene lógica esa clasificación? sí no era la lógica en que nosotros pensábamos pero para el computador esto tiene lógica hay mucho más datos en el fondo que en el centro de la imagen entonces para clasificar usó la información que tenía más disponible que era el color verde del fondo ¿ya? ahora ¿es la única forma que podría clasificarlo o no? yo le puedo decir quizás que necesito que me hagas muchas clasificaciones distintas entonces las puedes clasificar por tonalidades de piel donde dejar con mancha y con raya a un lado y los que tienen un solo color en otro o podría separar los que tienen como rayitas versus los que tienen colores claros los que tienen color oscuro por lo tanto van a haber muchas formas de clasificar esta misma imagen entonces ¿cuál es la lógica de hacer esto? que nos va a permitir detectar relaciones o correlaciones o criterios que a lo mejor al humano no se le han ocurrido y esto sirve mucho para segmentación de clientes donde nosotros como humanos estamos acostumbrados a segmentar clientes en función del ingreso de los patrones de compra de dónde compra de qué tipo de productos compra pero no necesariamente esas son las mejores clasificaciones entonces esto nos permite generar de forma muy rápida grupos que se podrían comportar de una forma similar entonces por ejemplo para criterios de asignación de crédito ¿cuáles son las características de clientes riesgosos? nosotros estamos acostumbrados a separarlos por tramo de ingreso nivel de deuda pero no necesariamente eso es lo que mejor predice el comportamiento crediticio de un cliente a lo mejor tiene más que ver con el tipo de comunidad donde se envuelve hay comunidades donde son más propensos a pagar créditos comunidades en que no etcétera y finalmente existe lo que se llama el aprendizaje reforzado que es donde yo ni siquiera le entrego ejemplos sino que le doy reglas de cómo quiero que funcione cierto proceso y qué es lo que voy premiando y el computador va a desarrollar millones de comportamientos distintos clasificaciones distintos análisis distinto e ir probando cuál de todos los modelos paralelos que va probando que pueden ser millones el que me produce un mejor resultado entonces un ejemplo simple para que entiendan y después lo llevamos a contexto un poco más de negocio un videojuego entonces en vez de darle y explicarle cuáles son las reglas para jugar Super Mario lo que le dice mira si tú tienes estos botones puedes mover a la derecha mover a la izquierda saltar bajar pegachar y tu objetivo es maximizar las moneditas y llegar hasta el final que el final vendría a ser lo que está mal a la derecha juega como quieras entonces el computador va a empezar a probar las distintas combinaciones sin saber lo que está haciendo sin saber que está jugando sino que simplemente decir mira voy a avanzar dos espacios a la derecha voy a saltar voy a avanzar tres espacios a la derecha voy a saltar y así todas las combinaciones posibles hasta que logra entender cuál es el proceso que tiene que seguir para maximizar el resultado el puntaje final la velocidad lo que yo le defina entonces no es que esté aprendiendo las reglas sino que está construyendo las reglas a medida que avanza y así es como se han entrenado los computadores a jugar ajedrez todos los juegos que se han jugado ahora los computadores y la gracia de esto es que nos dimos cuenta que esto es mucho más eficiente que nosotros tratar de escribir las reglas para que los computadores procesen cuál es el problema que dado que no les escribimos las reglas no sabemos qué reglas están aplicando y así es como se han encontrado un montón de fallas en juego ahora cómo se aplica esto en los negocios es por ejemplo definir bueno dentro de un sitio web cuál es el flujo óptimo que debería tener un cliente o dentro de mi cartera de clientes cuál es el modelo de compras que me genera el mayor beneficio es una combinación de muchos clientes que compran montos bajos pero de alto margen o pocos clientes que compran pocas cosas pero de mucho margen entonces el sistema va a ir simulando millones de combinaciones para encontrar las combinaciones que dan un mejor resultado y en función de esas combinaciones que dan un mejor resultado inventar sus propias reglas para llegar a ese resultado ¿ya? y el gran problema que tiene eso es que no sabemos cómo funciona ¿ya? ahora cuando nosotros juntamos todo esto podemos llegar a lo que es la inteligencia artificial generar energía porque estos pasos anteriores de Machine Learning lo que nos permitió fue enseñarles a las máquinas entonces la duda es enseñarles ¿a qué? bueno el gran paso fue enseñarles a crear contenido nuevo ¿ya? nosotros en Machine Learning lo que estamos diciendo es mira quiero que apliques ciertas reglas a estos datos que yo tengo para dar un resultado inteligencia artificial lo que lo que le dice es mira acá hay datos acá hay reglas quiero que generes datos nuevos entonces mientras que el output en Machine Learning es un resultado es una clasificación es una identificación en inteligencia artificial alternativa el resultado son nuevos datos y nuevos datos implica que son datos que antes no existían ¿ya? está generando algo nuevo y esto puede ser de todo tipo ahora para lograr esto se tuvo que desarrollar algo en paralelo que son estos Large Language Models o modelos de lenguaje que lo que permitieron era entender el lenguaje humano y esto era muy difícil con la tecnología anterior piensen que una de las mayores habilidades que tenían que desarrollar la gente que estudia informática era aprender lenguajes de computador entonces distintos programas usan distintos lenguajes ¿por qué? porque era muy difícil que el computador entendiera el lenguaje humano por lo tanto era mucho más fácil enseñarle a un humano el lenguaje que estaba usando el computador entonces distintos programas iban a tener distintos lenguajes lo que se hizo lo que se hizo acá se creó como un traductor universal donde no solamente tenemos diferencias de lenguaje sino que por ejemplo Juan Carlos Spencer hablando el mismo idioma que yo hablamos súper distinto María Cecilia lo mismo hablamos muy distinto entonces si bien todo hablamos español cada uno habla con su tono con su entonación con su forma lo que nos permitió nuestro lenguaje es generar este traductor que le entiende a casi todo el mundo entonces estos generadores de información que están basados en el lenguaje van a entender el lenguaje de la forma en que nosotros hablamos no requieren que nosotros aprendamos a hablar de una forma en particular están entrenados con un montón de información y un montón de información es toda la información escrita que existe digital está cargada dentro de estos modelos por lo tanto son trillones de datos que están todos los libros todas las páginas web todo lo que está escrito está cargado dentro de esto y fueron entrenados para detectar patrones y generar relaciones entre palabras los que fueron entrenados con imágenes lo mismo los que fueron entrenados con videos lo mismo y lo más importante es que estos son programas que no son buscadores de información entonces no funcionan como Google a Google si a ustedes le preguntan bueno ¿quién fue quién fundó Chile? va a buscar dentro de la información páginas que contengan respuestas a eso estos modelos lo que hacen es en base a toda la información generan una respuesta que está basada en probabilidades que es decir mira tengo un montón de archivos la mayoría de estos archivos dice que fue tal persona en tal año por lo tanto yo voy a generar una respuesta que contenga esa información pero no va a ser un copy-paste de ningún contenido sino que va a ser un contenido nuevo que probabilísticamente es el correcto la mayoría de estos modelos va a funcionar a través de instrucciones que le tiene que generar un humano o sea no generan respuestas porque sí y esto es una de las características de la inteligencia artificial y de todos estos programas que siempre requieren el input de un humano para empezar a funcionar en la cual uno hace una interacción los que ya han usado chat GPT o inteligencia artificial lo han probado en una pregunta o una orden un comando y el computador el software va a entender qué es lo que le está preguntando y va a generar una respuesta ahora independiente que entiendan la forma que nosotros hablamos los que aquí hayan no sé trabajado un desarrollo web o que hayan trabajado con un diseñador con un arquitecto cuando uno trata de explicar lo que quiere generalmente nos explicamos mal primero porque nosotros no entendemos bien qué es lo que queremos entonces primero damos mal la instrucción y generalmente la otra persona no entiende lo que nosotros queremos decirle bueno lo mismo pasa acá entonces hay toda una metodología de cómo generar mejores preguntas mejores prompts mejores interacciones con este programa donde nos ayudan a ser muy específicos para lo que queremos y cómo queremos que nos presenten el resultado eso es lo que se habla de ingenio de prompts pero además siempre hay que pensar que esto es un chat por lo tanto nosotros podemos ir construyendo sobre las mismas preguntas y sobre las respuestas que nos han ido dando entonces aquí tengo un montón de ejemplos de distintos tipos de inteligencia artificial generativa donde tenemos algunas que están especializadas en texto otros en imágenes para hacer presentaciones completas para editar imágenes o generar mejoras dentro de imágenes y esto va cambiando todos los días hay un montón de integraciones nuevas lo más potente que tenemos ahora es ChatGPT por distintos estándares Meta acaba de sacar un modelo nuevo pero que independiente que tiene por lo menos en pruebas un resultado mejor que ChatGPT ChatGPT tiene una función que lo separa del resto que es la posibilidad de generar programas predeterminados para ciertas cosas que son los GPTs entonces ustedes pueden dejar precodificado un programa que corra sobre ChatGPT entonces no sé por ejemplo ustedes ya han visto la LeyCarding que fue aprobada hace un tiempo ahora tenemos un ChatGPT un GPT especializado en LeyCarding entonces ustedes se ponen a meten a LeyCarding.cl les va a aparecer un chat donde es un modelo GPT que tiene cargada la ley en donde ya tiene preprocesada la ley por lo tanto ustedes le pueden hacer cualquier pregunta con respecto a la ley y les va a entregar un resultado no basado en la información general de qué es lo que piensa que debería hacer la LeyCarding sino sobre el texto original de LeyCarding entonces este modelo de ChatGPT es muy potente porque permite que cualquier persona que tiene esta suscripción pagada pueda interactuar con modelos generados especialmente para un uso en particular y esto es algo que están usando mucho la empresa y ahí vamos a ver un poquito de ejemplos de cómo se están ya entonces no me voy a tener más en ChatGPT sino que voy a saltar a cómo nosotros vemos el futuro entonces primero entender que ya tenemos un nivel tan avanzado en inteligencia artificial que en muchas cosas específicas tal como comentaron al inicio supera al humano y estos son cosas tan avanzadas como para la detección de cáncer entonces los modelos de inteligencia artificial para la detección de cáncer detectan mejor que los mejores oncólogos del mundo entonces en estudio en Estados Unidos en el Mass General y el Harvard ya superan a los mejores oncólogos del mundo y así para distintas funciones en ingeniería en aeronáutica muchas áreas las decisiones tomadas por computador son mejores que las decisiones tomadas por lo humano y esto es con tecnología de hace tres años entonces la tecnología que tenemos hoy que todavía no tenemos las pruebas de comparación estamos muchísimo más avanzados ahora eso quiere decir que en todo son mejor que lo humano no pero en esta área específica ya son mucho mejor que lo humano el segundo como gran componente es que esta tecnología es casi gratuita entonces si bien hace diez años para poder aplicar esta tecnología necesitaban un supercomputador un equipo de programadores muchísimos datos la forma en que se ha desarrollado ahora que es de código abierto permite que empresas que quieren adoptarlo de forma interna y desarrollar su propio modelo lo pueden usar y no tienen que partir de cero y eso les va a costar mil dólares y tener un programador dentro de la empresa pero las que necesiten funciones más básicas y pueden usar estas herramientas como chat GPT pagado que son veinte veinticinco dólares mensuales ya tienen acceso a eso entonces el acceso a nivel de costo empresarial es casi gratuito y la barrera como nos comentaba al inicio Juan Carlos pasa por el conocimiento humano o sea la barrera en este momento para mejorar la adopción de tecnología no es la tecnología es la gente entonces nosotros necesitamos desarrollar de forma acelerada habilidad y conocimiento sobre no necesariamente sobre la programación de inteligencia artificial sino sobre el uso y las aplicaciones de la inteligencia artificial entonces muy rápidamente les voy a mostrar un poco de evidencia de para qué nos sirve y para qué no nos sirve entonces esto es un estudio que hizo el Boston Consulting Group donde evaluó cómo mejoraba o cómo cambiaba el desempeño de su analista cuando les permitían usar chat GPT versus no entonces ¿qué es lo que hicieron? una serie de problemas reales donde el consultor tenía que hacer lo mismo que hacen en su día a día tanto prohibieron usar chat GPT les permitieron usar chat GPT o hay algunos que entrenaron en el uso de chat GPT y además les permitieron usarlo ¿ya? entonces una vez que tuvieron una muestra suficientemente grande les pidieron a sus supervisores que evaluaran el resultado el tipo de análisis el tipo de presentación las conclusiones que estaban llegando a estos analistas y qué fue lo que encontró que el grupo que usó chat GPT mejoró sustantivamente en comparación al grupo que no usó chat GPT eso no tiene era más o menos lo que esperábamos algo que fue un poco interesante fue que la gente que se le enseñó usar chat GPT no fue tan distinta a cómo la gente se desempeñó cuando no sabía usar chat GPT o sea los que no tuvieron ningún entrenamiento y lo empezaron a usar nomás les fue igual de bien y eso quiere decir que el uso de esta herramienta es bastante intuitivo lo otro interesante es que puedes decir mira pero esto no no mejora para todos por igual efectivamente entonces separaron los que antes de empezar a usar chat GPT están dentro de la mitad más baja de desempeño y versus los que están en la mitad más alta de desempeño entonces los que estaban en la mitad más baja de desempeño antes de usar chat GPT son los que subieron más y tuvieron un 40% de mejora con respecto a su desempeño versus los que ya estaban en la mitad superior que su desempeño mejoró un poquito menos de un 20% ahora lo interesante es que los que tenían un menor desempeño usando chat GPT tienen un mejor desempeño que los que eran buenos pero no lo usaban entonces esta es una herramienta que entre comillas nos permite nivelar donde los que están en el top superior reciben beneficios pero no tanto los que más se benefician son los que están como un poquito más abajo en el tema de desempeño ahora de todas formas estos son consultores de Boston Consulting Group más 15 entonces son clientes de alto desempeño per se imagínense cómo sería esta herramienta en gente de menor desempeño ahora cuál es el disclaimer de esto es que se separó el tipo de análisis que están haciendo entre las cosas de frontera o que son muy innovadoras versus con las que son comunes entonces como yo le decía inteligencia artificial está entrenada en texto que ya está escrito y va a ser conexiones probabilísticas esto implica que mientras más información tengo de un tema mejor va a ser la respuesta que tengo ¿ya? ahora hay temas que son demasiado nuevos por lo tanto hay muy poca información sobre esto entonces probabilísticamente tienen un peso muy chiquitito entonces a esto se los llamó temas fuera de la frontera entonces los resultados que yo les mostré en este análisis son con resultados que están dentro de la frontera o sea de información que existe mucha información y que probablemente el sistema va a entregar una buena respuesta el problema es que cuando se le preguntan cosas que están fuera del modelo o que son demasiado no ahora o que son demasiado específicas los resultados cambian y aquí lamentablemente no siguieron el mismo formato de presentación del resultado entonces lo que vamos a tener es ¿qué tan correctas son las respuestas de estos mismos consultores en temas de frontera o en temas de demasiado muy innovadores entonces los que no usaron ChatGPT contestaron correctamente casi un 85% los que usaron ChatGPT y fueron entrenados para usarlo o sea saben hacer bien las preguntas pero lo están preguntando sobre un tema que ChatGPT no maneja el porcentaje de respuestas correctas cae a un 60% entonces lo hicieron peor con la ayuda de ChatGPT dado que le estaban preguntando algo que ChatGPT no sabía y el grupo que no había recibido este entrenamiento de ChatGPT que no sabe cómo preguntarle perfectamente tuvo un resultado de 70% entonces aquí ocurre justo lo opuesto mientras más sé usar ChatGPT le puedo hacer muy buenas preguntas pero estoy preguntando algo que ChatGPT no sabe voy a tener una respuesta mala ahora ¿cuál es el problema general? que ChatGPT no sabe qué es lo que no sabe te va a generar una respuesta y está obligado a generar una respuesta pero no tiene cómo saber si es que es correcta o no porque dentro de su modelo es la respuesta más probable independiente que la probabilidad que tenga es muy chiquitita entonces ¿qué nos deja esto? ¿qué nos enseña? es que ChatGPT es muy bueno dentro de su campo de conocimiento pero para cosas de frontera es muy muy malo entonces yo me acuerdo en un seminario de profesores alguien que está diciendo ChatGPT no sirve porque no pudo predecir el conflicto israelí-palestino no es una herramienta que esté preparada para predecir conflicto político lo que sí puede hacer es escribir por qué se puede haber desarrollado o cuál es la historia del conflicto pero no nos sirve para predecir conflicto ¿por qué? porque no está diseñado para eso lo que está diseñado es para analizar la información que ya está cargada y mientras más información tiene mejor la respuesta si tiene poca información mala respuesta entonces cuando ustedes utilicen ChatGPT tengan cuidado de qué tipo de cosas le están preguntando porque si le están preguntando cosas que tienen poca información la respuesta que les va a entregar probablemente sea mala y eso es lo que también después tenemos que llevar hacia la empresa ya entonces el título de la charla era Inteligencia Artificial en las finanzas ya entonces van a decir las finanzas cambian completamente no ¿por qué? porque las finanzas siempre han usado Inteligencia Artificial desde que se creó la Inteligencia Artificial que ya ha estado incorporada al área financiera entonces nosotros lo podemos separar como en tres grandes cosas lo que hace la Inteligencia Artificial ya la Inteligencia Artificial sirve para analizar información en base a esa análisis de información tomar decisiones o predecir ¿no? ¿cómo sería el futuro? entonces tenemos ¿cómo es históricamente? ¿me sirve para interpretar la información y tomar decisiones hoy? ¿o cómo me sirve para predecir cómo sería el futuro? ¿cómo sería el desempeño futuro? entonces nosotros tenemos separemos finanzas en dos grandes áreas la inversiones entonces en inversiones siempre hemos usado Inteligencia Artificial para análisis técnico y análisis fundamental análisis técnico ver como patrones de comportamiento en los precios análisis fundamental entender cuáles son las razones por las cuales las razones teóricas por las cuales podría estar cambiando el precio de los activos el precio de las acciones eso siempre usado Inteligencia Artificial las regresiones son un tipo de Inteligencia Artificial los algoritmos los análisis técnicos que tienen como patrones de cabeza hombros no sé si alguno de ustedes es del área financiera periodística financiera pero la búsqueda de patrones es Inteligencia Artificial decidir cómo generar transacciones en función de esa información era Inteligencia Artificial hemos avanzado a modelos que llevan esto a microsegundos que en Estados Unidos en Chile se usa re poco pero que generan órdenes de compra y venta en función de los patrones de órdenes que van entrando al mercado como se construyen optimizan los portfolios para disminuir la volatilidad que tienen los activos también esto siempre usado Inteligencia Artificial y por otro lado nosotros tenemos lo que es administración financiera que es cómo se manejan las finanzas cómo se manejan la plata de las empresas de las personas de los países y ahí también nosotros siempre hemos tenido Inteligencia Artificial en lo que es análisis financiero en el presupuesto cómo clasificamos el riesgo de la empresa de las personas cómo definimos la probabilidad de que alguien me pague o no me pague cómo se automatizan los procesos y cómo prevenimos o controlamos fraude ahí Juan Carlos tiene la mano levantada Juan Carlos sí oye ahí lamentablemente vamos a estar en algo en desacuerdo te quiero decir que el trading algorítmico en Chile es una realidad y hay dos o tres corredores que tienen sus plataformas yo te diría más hay algunos que tienen una que se llama Fiesa que tienen estos famosos T-WAP B-WAP Time Take Profit Stock Losses yo te diría hoy día incluso estamos viendo transacciones que uno las ve y se no le encuentra la razón y que son por una o dos acciones yo te quiero decir en Chile por lo menos hace tres o cuatro años ya tenemos el trading algorítmico y es algo que a lo mejor me explique el high frequency trading el que no tenemos en Chile también lo tenemos vamos vamos a conversar qué tal high frequency es yo te diría una cosa por lo menos el 40% de las transacciones chilenas son con eso hoy día en la bolsa tanto comercio como electrónico así que ahí eso es para que después lo discutamos es bueno tener visiones distintas ahora lo bueno es que estamos en diferencias de opinión en cómo se está implementando a nivel local no decir si es útil o no ahora esto es lo que afuera se usa desde el año 60 así que estamos oye en eso estamos totalmente de acuerdo ya y avanzando y aquí se aplica esto bueno esto se aplica a todo ya a empresas que son financieras a empresas no financieras a los reguladores a las personas a los estados etcétera entonces finanzas siempre ha tenido inteligencia artificial siempre ¿por qué? porque es una herramienta muy potente independiente de cómo era la tecnología hace 50 años atrás ya era potente y donde más se usa donde más agrega valor y dentro del área financiera puede agregar mucho valor porque acelera todas las operaciones ya entonces ¿cómo cambia esta relación que tienen las finanzas con la inteligencia artificial ahora que existe la inteligencia artificial generativa? que es este tipo de inteligencia artificial que me permite generar nuevos datos en función de los datos anteriores primero es que ya potencia todo lo que existía ¿por qué? porque nos va a permitir interactuar de una forma distinta con 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 esta herramienta explicar los resultados y explicar los procesos de una manera distinta incorporar datos nuevos por ejemplo en análisis fundamental que este análisis donde dado la la información histórica de la compañía dado los balances de la compañía dado las comunicaciones que genera la compañía una empresa puede generar resultados nosotros hace no sé más o menos 10 años ya éramos capaces de leer de forma automática los balances las memorias y en base al texto que tenía en esa memoria generar predicciones evaluarse que el tono era positivo era negativo como se comparaba con las memorias anteriores ahora podemos hacer lo mismo pero muchísimo más rápido y con mayor detalle entonces lo que nos está haciendo esto nos está mejorando todas las herramientas que ya teníamos donde va a tener un mayor efecto va a ser en todo lo que tenga que ver personalización de productos donde ayuda a poder diseñar productos administrar productos hacerle seguimiento a productos financieros de mejor forma y para un cliente en particular entonces muchos de ustedes a lo mejor han visto distintos asesores financieros que dicen que le están generando un portfolio personalizado bueno todo ese mecanismo de personalización mejora mucho con la inteligencia artificial generativa porque permite que la interacción o con la programación de esto sea mucho más específica y todo lo que tiene que ver comunicación con el usuario donde en vez de tener que tener un analista o alguien encargado de traducir la información financiera para que el cliente la entienda ahora estos modelos pueden hacerlo de forma automática el otro gran impacto es que está disminuyendo el costo de entrada para esta tecnología donde en vez de necesitar un ejército de programadores específicos en un lenguaje yo puedo tener un buen programador interactuando con ChatGPT y va a ser capaz de desarrollar código que antes solamente podían desarrollar estos como grandes ejércitos por lo tanto va a disminuir el costo de programación y las que podrían verse beneficiadas de esto es la industria fintech las startups y las pequeñas empresas que son capaces de absorber y adaptar esta tecnología para productos nuevos ahora independiente que muchas fintechs aparezcan utilizando esta tecnología hay por lo menos dos barreras grandes que podrían frenar este como oleada de empresas nuevas ¿por qué? porque para poder utilizar realmente esta tecnología nosotros necesitamos datos y estas nuevas fintechs no tienen los datos que si tienen las custodios de datos que son como la industria tradicional donde en la medida que independiente que tengan mejor tecnología las fintechs no van a tener los datos para poder usarla ahora nosotros estamos avanzando un poco en esto con la ley de la ley fintech y las nuevas normativas de la CMF con respecto a finanzas abiertas que si quieren podemos hablar un poquito después de las preguntas pero todavía nos faltan dos años para que eso se implemente entonces en el corto plazo no va a haber un shock muy grande y en el mediano plazo yo creo que tampoco porque de nuevo todo el manejo histórico de la información y la concentración de la información no solamente con respecto a los clientes sino la información de meta información del grupo de clientes va a estar dentro de los industrias tradicional y es muy difícil que las nuevas compañías puedan ir accediendo a esa información o construyendo esa información de forma rápida para poder sacarle sacarle todo el jugo ¿ya? entonces ¿cuáles son como los grandes desafíos que vemos dentro de la inteligencia artificial en las finanzas? primero que la tecnología como tal tiene un montón de desafíos uno son los sesgos ¿ya? dado que se basa en la información histórica si la información histórica está secada si el comportamiento histórico está secado si los criterios de asignación de créditos que hacían las personas estaban secadas las máquinas van a replicar ese mismo comportamiento por lo tanto van a estar siendo secadas si los datos futuros están secados o están manipulados también van a tener problemas ¿ya? como yo les decía tenemos el problema de transparencia de cómo entendemos cómo está funcionando ese proceso pero además por otro lado tenemos el problema de privacidad de la información entonces ahí Juan Carlos nos ponía en el contexto del botoncito nuevo de Whatsapp bueno no sé si se fijaron que primero Whatsapp lo puso al lado ¿ya? que era cuando tú querías podías interactuar con la inteligencia artificial y ahí parece que muy poca gente lo está usando entonces ahora lo cambiaron y ahora está dentro del botón de búsqueda entonces tú para buscar ahora dentro de Whatsapp tienes que buscar a través de la inteligencia artificial ¿cuál es el problema de eso? que cuando tú accedes a hacer eso va a buscar en todos tus mensajes por lo tanto va a tener acceso inmediato para el entrenamiento y funcionamiento de su modelo todos los Whatsapps que han mandado en la historia ¿ya? entonces cuando ustedes usan Gemini la herramienta de Google en Google Drive le están dando acceso a todos los archivos que tienen cargados en Google Drive para su entrenamiento entonces nosotros el año antepasado cuando recién partió ChatGPT tuvimos los casos de un funcionario de Samsung que cargó los planos de un teléfono para programar el sistema para optimizar el código y dado que eso pasaron a ser parte de la base de datos de ChatGPT alguien que le estaba preguntando cómo podría ser este código tuvo acceso a ese código y lo pudo copiar por lo tanto cuando se le da acceso a esta herramienta estas herramientas la utilizan dentro de su modelo general y pueden generar respuesta en base a la información que ustedes le están cargando entonces hay un desafío gigantesco de cómo mantenemos la privacidad de los datos después tenemos problemas de cómo nosotros interpretamos la información que nos entregan estos modelos aquí por ejemplo no es lo mismo que un auto choque y que la culpa la tenga el conductor a que un Tesla choque cuando estaban piloto automático entonces el criterio de culpa que nosotros tenemos es muy distinto si la decisión la tomó un humano que si la tomó una máquina y eso implica que nosotros no podemos usar este mecanismo de selección para cualquier cosa ¿por qué? porque lo vamos a juzgar de una forma distinta y también un problema de ética de sobre qué temas queremos que sean máquinas los que toman las decisiones ¿ya? y por el lado de la empresa porque son como de la tecnología para cualquier área no solamente para el área financiera dentro de la empresa primero tenemos riesgos sistémicos si todos los bancos y todas las empresas financieras están usando la misma tecnología y esa tecnología falla nos crea un problema mayor que es distinto que si falla un programa dentro de no sé un mecanismo de clasificación de imágenes para un colegio no sé otro es cómo cómo logramos convencer a la gente que este es un tema suficientemente relevante como para que se desarrolle dentro de la empresa cómo posicionamos la tecnología como un tema estratégico después cómo desarrollamos las habilidades para que la gente lo pueda usar de la forma correcta y ojalá evitando todos los desafíos que tenemos arriba tenemos todo el tema de ciberseguridad la protección de datos la transparencia pero ahora a nivel de datos personales y financieros y finalmente cómo una empresa en particular se mantiene a la par con el resto de la industria porque dado que esta tecnología tiene una barrera un costo de entrada tan bajo es muy probable que muchas empresas lo adapten y aquí dado que la mejora en el tipo de producto y el tipo de servicio que se tiene al usar inteligencia artificial es tan grande que las que no se adapten rápido van a quedar obsoletas ya entonces quiero cerrar súper cortito con en qué estamos a nivel local entonces nosotros ya tenemos una política de inteligencia nacional como hace 4 o 5 años y que fue recién optimizada enchulada versión 2.0 con lo que hemos ido aprendiendo de la inteligencia artificial en los últimos 5 años que ha sido un montón entonces nosotros tenemos principios que tienen como 3 grandes áreas ya que han sido los mismos siempre pero que ahora se le empezó a detallar más entonces uno que a nivel nacional nosotros estamos pensando en uso ético responsable de la inteligencia artificial que va a estar centrada en las personas o sea no centrada en la tecnología sino en cómo la tecnología nos puede ayudar a nosotros dos que tiene que estar al servicio de un desarrollo sostenible por lo tanto tiene que tener ciertos criterios de sostenibilidad y tercero que nos tiene que incorporar dentro del panorama internacional nosotros no lo podemos hacer de forma aislada ni especializado en sectores específicos o sea esto no puede ser solamente algo local ni de ciertas industrias sino que tiene que ser internacional y multisectorial y lo que se detalló este año fue qué es lo que significa que esté centrada las personas entonces que tiene que tener criterios sólidos de seguridad con respecto a la información cómo se va a manejar la gobernanza de los datos poco especial en la transparencia de los procesos y cómo se pueden explicar los procesos y los resultados tiene que ser una inteligencia artificial inclusiva diversa que no discrimine y que promueva la igualdad con un foco en bienestar social y ambiental y por sobre todo que tenga cierto accountability los que la desarrollan y responsabilidad que esto no es el código que genera sino que el que desarrolla el código responsable por los resultados que este problema entonces estos son como los criterios que vamos a usar a nivel país para los desarrollos quizás a nivel local y cómo potenciamos este desarrollo bueno aquí está dentro de tres líneas aquí también el trabajo de este año fue empezar a bajar a cosas específicas de cómo vamos a ir mejorando entonces una línea lo que se llamó los factores habilitantes es cómo creamos un ecosistema que permita que esto crezca entonces hemos dicho súper importante el desarrollo de talento y aquí hay un montón de líneas de trabajo entonces aquí hay una política que va a implementar o va a incorporar inteligencia artificial en todos los ámbitos de educación entonces está a nivel escolar formación técnica y universitario y de posgrado de doctorado partió por doctorado pero ahora ya están en todas las líneas cómo se incorpora esto en el apartado público cómo se entrega una infraestructura tecnológica que permita que se desarrollen esto y además cómo se disponizan los datos del sistema público para que puedan ser utilizados en estos modelos después tenemos la línea de desarrollo y de adopción o sea de cómo nosotros generamos nuestras propias modelos de inteligencia artificial o aplicaciones de inteligencia artificial y después cómo estos se incorporan dentro de empresas o dentro de sectores específicos entonces aquí tenemos la línea de investigación de desarrollo e innovación que es más que nada por la cómo se desarrollan cosas nuevas y la adopción donde donde se hace darte hincapié en la adopción por parte del Estado y después la línea de gobernanza que fue la que más bajada estuvo que es cómo nosotros queremos regular la inteligencia artificial y ahí ya no no vale la pena leer toda la lista la presentación puede quedar disponible para ustedes pero el punto es que dado los aprendizajes que hemos tenido con respecto a cómo se está regulando en otros países especialmente en Europa entendimos que esto no puede quedar al libre albedrío de empresas aquí en general tenemos poca investigación local dentro de la empresa principalmente en universidades entonces que esta investigación tiene que tener un marco regulatorio con respecto tanto a los usos como a los procesos que se le están dando al 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 desarrollo mismo cómo se están gestionando el trato cómo se está apuntando los datos y y para qué uso se va a estar gestionando entonces en eso estamos a nivel local nosotros tenemos el el CENIA que es el el Centro de Estudios Nacionales de Inteligencia Artificial que está bastante en la punta a nivel latinoamericano en el desarrollo obviamente todavía no estamos y probablemente no vamos a estar por temas de presupuesto al nivel de desarrollo que están en Asia y en Europa a nivel latinoamericano somos probablemente los mejor posicionados y lo que busca esta política es mantener este liderazgo y potenciarlo pero además lograr que se incorpore la inteligencia artificial en los distintos ámbitos donde se podría estar aplicando que en mi opinión es casi todo ¿ya? entonces escucha un montón de preguntas y con esto cierro nosotros ya tenemos la inteligencia artificial como está hoy y piensen que esto va mejorando cada dos o tres meses tenemos modelos nuevos que son cada vez más potentes ya tenemos un montón de funciones que son mejores que los humanos como yo le contamos y ¿qué es lo que nos queda? uno es aceptar que esto es así ¿ya? entonces los que eran medio poco creyente en esto no es para presionarlo pero es así hay que aceptarlo nomás pero después de aceptarlo nos tenemos que adaptar porque la forma en que nosotros tenemos que pensar probablemente nuestros trabajos y en especial ustedes es incorporándola y entendiendo que van a haber cosas que la inteligencia artificial los va a poder ayudar mucho y otras que no entonces ¿cómo manejamos esa combinación y cómo le sacamos provecho para nosotros ser más productivos utilizando la inteligencia artificial que el paso tres de cómo nosotros nos potenciamos a través de esta tecnología y aquí es donde para mí la frase es como vamos a tener esta digital enhanced organization nuestras empresas nuestras instituciones van a estar potenciadas por este componente digital donde vamos a tener como un nuevo nivel de desarrollo gracias a esta tecnología y con eso yo termino y me dedico a responder preguntas porque llegáramos primero que todo un millón de gracias a Hugo yo creo que eso ha sido súper clara yo creo que todos estamos claros después de esta posición que la inteligencia artificial es algo que viene conviviendo con nosotros hace mucho tiempo puede que nosotros no estuviéramos conscientes lo otro que la inteligencia artificial va a necesitar de humano para saber que puede ser muy buena hacia atrás pero hacia adelante por el momento nos necesita a nosotros para discernir si está bien o mal el resultado así que vamos con las preguntas Hugo yo creo que lo más fácil es que tú mismo las vayas y